Como lo he venido diciendo, estamos frente a un caso de un golpe de Estado continuado en donde el presidente Maduro y su gobierno desde el principio establecieron una estrategia para ir silenciando los órganos legislativos, primero no reconociendo el triunfo de algunos diputados lo que permitía tener una mayoría calificada y luego desarrollando todo un proceso para eliminar el funcionamiento legítimo del Congreso. Desde ese punto de vista esto es un golpe de Estado que se mantiene día a día, es un golpe de Estado continuado que obliga a que los países de la región y en general del mundo y la comunidad internacional ya tomen cartas más fuertes ante el tema, que obliguen y permitan que se realice un proceso electoral democrático para que sea el pueblo venezolano el que escoja a sus legítimos gobernantes. Yo creo que ya no hay manera posible de cerrar los ojos ante la situación que está teniendo lugar en Venezuela. Muchísimo menos es un momento para que aquellos gobiernos que representan pueblos con una fuerte convicción democrática guarden silencio o jueguen a la ambigüedad. En ese sentido, Costa Rica es uno de los países que en este momento deberían estar dando un paso adelante, tomando la iniciativa, votando con total convicción en favor de la Carta Democrática, en favor de las posturas del secretario Almagro, condenando abiertamente al régimen venezolano y clamando por un calendario electoral. Yo espero que en la próxima reunión de cancilleres, que tiene lugar ya la próxima semana, Costa Rica vaya con una posición muy clara, muy decidida, a la par de un grupo de naciones. Y bueno, vaya, espero que efectivamente así sea.